En el desvío a la aldea del Guanacaste, sector Los Caraos, del municipio de Choloma, Cortés, fueron encontrados los cuerpos de tres personas ya sin vida. Estos se encontraban en una hondonada en uno de los quineles de las cañeras del lugar. La policía acordonó el área para evitar contaminación de escena y no entorpecer las investigaciones del hecho. Hubo un poco conocimiento por los vecinos, solamente que fueron encontrados tres cuerpos. Es lo que podemos informar. No queremos abundar más porque eso sería poner en peligro las investigaciones y esperamos recoger más investigaciones según las declaraciones de los familiares o los ciudadanos que se encuentran aquí alrededor. Uno se encuentra en un crique, uno se encuentra afuera del crique y dos se encuentran boca abajo o en el crique. Se está esperando el personal de Medicina Forense para que haga la toma respectiva o para que levante nota del cuerpo. ¿Fueron asesinados en el lugar o solo los vinieron a votar? Bueno, esas serán las investigaciones que arrojen. Si fueron asesinados en el lugar o los vinieron a votar. Los vecinos del lugar exigen la presencia policial en dicha zona ya que a ellos les preocupa dicha situación. Me preocupa porque ver ahí ese gran desastre que hay de esas jóvenes ahí, esa verba, no es avión, no. Pues era un familiar o algo ahí, pero no, fíjense que yo vine por ver, pensé que era un familiar, pero no, no un familiar. ¿Usted lo descubrió lo cual? ¿Usted lo ha ido? No, no, otra gente que trabajan aquí, yo fue que me dieron cuenta y vine a ver como tengo familia ahí también en la colonia. ¿Escucharon disparos? No, es que aquí no oye nada, usted compre, ya está alergo a la colonia. Aquí no oye nada, aquí que oyer uno. Aquí puede estar gritando una gente y aquí nadie oye nada ni nada. ¿Qué le piden a usted a las autoridades? Bueno, que ellos pongan la mano y que miremos las cosas, porque aquí la verdad que es bueno aquí en esta colonia y que cuida el pellejo uno mismo. Porque si uno llama a la autoridad, ve que la autoridad viene cuando le da la gana. Entonces cuando le da la gana y cuando no viene, ve que uno lo llama, que hay problemas y todo eso, va. Entonces uno lo que hay que hacer, pero si uno hace un cagadalito tantito, ya viene la autoridad a agarrarlo a uno, que tal vez uno se mete a un rollo, porque tal vez fue alguna cosa. Entonces pues le digo yo, porque aquí no, como le digo yo aquí, la verdad que aquí no se ve nada. ¿Las víctimas no son del lugar? No, no son del lugar, no se reconoce, no. ¿Para qué? Si van de aquí, yo les diría, se van de aquí, pero no, no se reconoce.